En algunas islas del Mar de Cortés, y en especial las de Espíritu Santo y Cerralbo, cercanas a La Paz, Baja California Sur, la sobrepoblación de cabras ha deteriorado la flora y afecta seriamente la preservación de la fauna de estas islas. Las cabras fueron introducidas para obtener comida. Típicamente la introducían navegantes para tener comida cuando venían a cazar mamíferos marinos, a veces focas más al norte, nutrias, también los balleneros, entonces introducían animales, cabras, borregos en las islas para tener comida. Entre las especies afectadas están ardillas, liebres y aves. Y aquí tenemos este problema porque lastima la vegetación la cabra. Y tenemos aquí un babisuri endémico, por ejemplo tenemos la liebre negra endémica también. Para evitar el avance del daño se estableció un programa a nivel nacional para erradicar las cabras en aproximadamente seis meses. Calculan que hay cerca de 600, 700 de estos individuos, 700 cabras, en donde se está haciendo un programa importante donde por primera vez está de cierta forma participando la sociedad civil, los tres órdenes de gobierno. Además de entregar algunos ejemplares a universidades para propósitos didácticos, se busca beneficiar a los capricultores. La intención es poderlas extraer y entregarlas a los capricultores a través de las asociaciones ya establecidas. Este es un programa piloto que se replicará en diversas islas de México. Las islas son de los últimos espacios donde la riqueza ecológica aún puede recuperarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!